Música ¿Cómo están ustedes? Música ¿Cómo están ustedes? Mauricio Viñambres Adame quien fue alcalde de Quilpue por 16 años y concejal por 4. Hoy para mí es un gusto llevar a su casa esta entrevista con Mauricio Viñambres. ¿Cómo estamos Rodrigo? Aquí estamos pues señor Viñambres, qué gusto de verlo. Yo la última vez que conversé con usted, usted me había dicho de que se iba a recluir en un monasterio, pero al parecer no alcanzó a enchar a el monasterio cuando de repente le empezaron a tirar los pelos de la cola y usted ha salido con los dientes contra concejales y la alcaldesa de Quilpue. Cuéntenos qué está sucediendo aquí. Mire, dos cosas. La última vez que conversamos fueron dos temas. Fue esa y el segundo que no íbamos a tomar un vino tinto. Ah, claro, cuando usted a su disposición. Usted sabe que en esa una conversación como corresponde dos caballeros. Mira, lo que pasa efectivamente yo entregué el municipio con todos los informes que correspondían a Valeria y la verdad las cosas con los informes de la Contraloría y todo. Bueno, ellos iniciaron auditoría, iniciaron unas cosas que corresponden. Yo siempre lo he dicho, que creo que es bueno que se haga. Y la verdad, desorden administrativo siempre en las municipalidades es complicado y la gente que trabaja en los municipios sabe, el sector público siempre es complicado. Pero entre la corporación y la municipalidad estamos hablando más de dos mil personas. Entonces, uno jamás tiene todo el control. Como dijo un personaje, aquí no se mueve ninguna hoja. Aquí en todas las municipalidades se mueve mucha hoja. Cuidado, cuidado con lo que está diciendo. Le van a caer encima que cualquier referencia será mirado con lupa, señor Viñambre. Pero por supuesto, entonces usted sabe que, entonces, la verdad, yo quise hacer la mejor gestión posible en dieciséis años, jamás una acusación en la Contraloría, ni ninguna de esos aspectos. Salgo y aquí yo creo que empieza a haber una connotación política. Porque la Contraloría tenía un sumario conmigo en base a por qué unos funcionarios zoológicos no los había contratado en el dos mil catorce y los vine a contratar en el dos mil diecinueve. ¿Ya? Ese era el tema de discusión. Una forma contractual. No hubo, hoy día, unas opiniones del consejero Farfán diciendo, el señor Viñambre, irregularidades, irregularidades, señor Farfán. El tema era, el consejero regional que se informe bien, el tema era por qué yo los contraté, no el dos mil catorce y el dos mil diecinueve. Los trabajadores no sufrieron. Ellos tuvieron contrato de código de trabajo como corresponde. Y esa fue la discusión. Pero el consejo y todos los miembros del Frente Amplio, que lo sé súper claro, firmaron al TEN más un independiente. Ya del Consejo de Comunidad presentan al Tribunal Electoral diciendo que esta era falta y una tremenda falta, que abandonó deberes, inhabilidad por cinco años. Yo quiero explicarle a la gente también que la inhabilidad de cinco años es cuando uno comete varias faltas reiterativas. ¿Ya? Y ahora último, entonces yo le dije, oye, dejemos esta cueca en paz. Si no, aquí no hay ninguna cosa. A ver, pero Mauricio, se nota que está preocupado, dolido, molesto, desagrado. De partida se le nota porque se apresura en las palabras, se come la sílaba, la letra, el I, la Z, la J. Entonces, vámonos por parte. ¿Sabes qué molesta? Para que la gente entienda, es mejor uno se atraganta si se come una cornia entera, y comérsela por trozos, aunque sea chiquitita. Entonces, vámonos por parte. Por lo que entiendo, el problema principal, que se le radica una negligencia, una posible falta, abandono de deberes, o nada, que tendrá que ser determinado, dice razón con que se hizo traspaso de funcionarios del zoológico a la municipalidad, y algunos de ellos no fueron traspasados. ¿Es efectivo? No. No. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué problema hubo, entonces, con los trabajadores? ¿O tuvo usted con los trabajadores del zoológico? La Contraloría dice, sabe, señor alcalde, usted no puede tener funcionarios contratados por el Código del Trabajo. Ok. Ya, y eso que venía 20 años. 20 años yo llego a la municipalidad y los funcionarios zoológicos eran contratados por Código del Trabajo, y no como funcionarios de planta municipal, ni contrata municipal. ¿Por qué usted no tenía una corporación que los contratan individualmente? No, no, esas cosas raras a mí no me gustan. Ok. Para hacerle claro. Porque eso ya... Ahora son raras porque los descubrieron con las manos revueltas dentro de la hierba. Pero antes eran entretenidas para algunos. Por eso, es que hacía... ¿Cómo justificaba yo funcionarios del zoológico en una corporación de educación y salud? No, no, no correspondía. Y por eso, mientras fueran por Código del Trabajo, estaban dentro de las normas y leyes de que rige este país. Entonces, ellos recibían su plata, su AFP y todo. Bueno, y la Contraloría observó esto. ¿Ya? Nosotros no teníamos los recursos en ese minuto. Se dilató esto. ¿Ya? Yo hablé con la Contraloría, le dije, ya, perfecto, en fin. Bueno, para hacerlo más breve. Lo concreto, en que yo... Viene la ley de planta el 2018, y yo digo, estos funcionarios podrían entrar y tienen que concursar. ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? 19. Y ingresaron 16. Ya. Ya. Entonces, lo que pasó finalmente... ¿Cómo eran 9 y ingresaron 16? No, 19 y ingresaron 16. 19 menos 2 no ingresaron. 3. 19 menos 16 son 3. 3. Ya, 3. Está bien para las matemáticas. Entonces, el punto en que el 2018 pudimos, y nos encontramos, porque quería entrar los años en 2018, nos encontramos con varios funcionarios que no tenían cuarto medio. Hubo que esperar a que sacaran su cuarto medio. Concursaron al perfil que se requería para el zoológico, y pasaron estos 16 funcionarios a planta municipal. Y entre medio dice la Contraloría, ¿sabe qué? Usted no lo hizo acá, bla, bla, bla. ¿Por qué no lo hizo en estas fechas? Yo expliqué, en fin, y su sumario, y la Contraloría, después de un año que yo salgo alcalde, dice, le vamos a dar una sanción disciplinaria. En otras palabras, para que la gente entienda, un tirón de oreja, ¿por qué no lo hizo en la fecha? Claro, porque usted no se le puede... ¿Me permite que se saque el gorro? ¿Por qué? Porque a usted no se le puede dar un tirón de pelo, por eso le daba un tirón de oreja. Continúe. No, bromita. Bueno. Pero es que quiero bajarle el perfil, Mauricio, porque me interesaría mucho conversar de lo profundo, de una manera profunda. Pero sin que usted tenga... Sáquese la mochila de la rabia. No, no, ya, ya. ¿Quiere ver mi vela? Le llama la atención. No, no, si quiere el gorro se lo puede caer. Sáquese la mochila de la rabia de lo que le está pasando, Mauricio. No, pero mira, y yo quiero explicarle a la gente por qué pasa esto. Mira, finalmente, ¿por qué me molesta? Porque, mira, he conversado el otro día, yo hice un esfuerzo por la ciudad de Quilpue, y nadie, nadie puede negar que en la ciudad de Quilpue le dimos un cambio a lo último 16, con los consejos municipales que estuvimos, con la gente, los distintos gobiernos. Le dimos un cambio profundo. Esta gente que ingresó al municipio habló y dijo mil cosas. Mira, hoy día están haciendo un proyecto parque del sector de la cruz, que la gente sabe en quién fue, un proyecto que dije yo, implementado. Hoy día... Está el Fundo de la Católica, por ahí. Claro, pero no lo están haciendo ahí, porque la primera etapa parte por el otro, por el Fundo Liguera. Ya, porque es un tema que podemos conversar. Y ese proyecto se está haciendo. Entonces decían, no, que yo estaba en contra del parque. Hicimos un plan regular, porque regularizamos muchas cosas. Entonces ellos dijeron muchas cosas que no son y que nunca fueron. La municipalidad quedó con un edificio nuevo. Reparamos y reconstruimos el edificio que quemaron. Compramos el terreno de la feria. Compramos el terreno al lado de la municipalidad. Compramos el teatro Juan Busto actualmente. Entonces, ¿saben lo que molesta por Rodrigo? Que en Chile, y te lo digo, en Chile, no en la quinta región, yo creo que será el único municipio que compró en 16 años y cuatruplicó su patrimonio como ciudad. Si uno revisa todos los municipios, todos con deudas, yo les dejé un saldo a favor. ¿Y por qué quisieron denostar, desprestigiar una imagen de mi persona producto por un temor? Y lo digo claramente, el señor Pío Pibáñez, la señora Mili Villar y compañía, para no seguir nombrando. Ok. Frente. Ya, entonces, molesta porque yo hice un esfuerzo y la gente, la ciudad de Quilpue puede ser. Porque cuando alguien te dice que eres ladrón y corrupto, por favor, yo basta. El que me lo dice, yo por calumnia. Porque me tiene que comprobar que me he robado. Entonces, aquí molesta eso. Esa la molesta. Ahora vamos, sacamos esta molestia. detrás de esto, usted acaba de nombrar, siempre hay un cardenal de Trichelier en la política. Sí. Ya. Siempre han habido actores poderosos en la política. En la década del 60, en Valparaíso, era poderoso tanto Benjamín Prado como Pedro Ibañez. Hoy día parece que hay un diputado más poderoso que el senador de su sector que se llama Diego Ibañez. Porque, aparte de lo suyo, han habido denuncias o por lo menos han empezado a plantearse en la prensa en diferentes municipios, Viña del Mar, su influencia, su poder, personas relacionadas con él que amarentemente estarían trabajando. ¿Usted tiene un problema personal con él? ¿Cuál es la razón que cree usted que detrás de esto? Yo la verdad los conozco y yo no tengo ningún problema con el diputado Diego Ibañez. Yo no tengo ningún problema. Entonces, digamos, como decía su presidente Lago, deje que las instituciones funcionen y usted... No, yo estoy en eso y con Melipillán y le reitero por su programa de colaborarle y apoyarla en lo que necesite. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo llego y digo ya, si tanto temor tienen que ser candidato, bueno, el Partido Socialista me pidió ser candidato alcalde. Yo le dije, bueno, estoy disponible. Me pidió ser candidato a gobernador. Le dije, estoy disponible. Yo soy un militante del Partido Socialista, que estoy en la política, estoy fuera hoy día, pero disponible. Y eso es lo que le plantea la dirección regional y a la presidenta nacional. Mi disponibilidad a colaborar a un proyecto de región a un proyecto de comuna. Porque las cosas las hicimos bien. Si Quilpue no se desarrolló, mire, uno entra hoy día, yo soy un beneficiario de lo que trabajamos con mucha gente, no solo yo. ¿Ya? Uno entra por el Marga Marga dos pistas hoy día. Una gran proyecto. Hoy día uno ve las... Y se conecta hacia el otro lado al otro troncal, hay indudable... ¿Para qué decir de esa cuestión que era un chiste la subcomercial y el belloto, digamos, que al final se puso en funcionamiento. Tuvo que... Perdóneme, tuvo que morir una carabinera para que pudieran activar Témaco. Entonces, el CEFAM, el SAR... Pero mira, Rodrigo, le puedo nombrar mil cosas. Entonces, ¿sabes? La gente que lo que necesita y las personas lo que necesitan y lo que me hablan todos los días, al Cuerpo de Bomberos, pararon el Centro Integral de Adultos Mayores. Mire, mire lo que... a lo que llegaron. ¿Por qué? Porque no decía que era educacional. Y le quiero decir que esto se va a clarificar también. Porque en el plan de gestión de ese proyecto del Centro Integral que pasó por varias unidades... Mire, la alcaldesa el otro día hablando por televisión diciendo este proyecto lo vio las UNDERES. Las UNDERES no tienen nada que ver en ese proyecto. Fue el gobierno regional. Entonces, uno denota un desconocimiento de los proyectos de la comuna y de lo que pasa en la comuna. Yo lo dije en el diario. ¿Me entiendes? Falta presencia, falta calle, falta terreno, no más biología. Mire, yo estoy de acuerdo, Rodrigo, con las libertades sexuales. Estoy absolutamente comparto plenamente el tema de la cultura indígena. Que los pueblos originarios se han reconocido. Pero, ¿saben? No nos podemos pasar todos los días en esos temas. Las ciudades, las regiones requieren otras cosas también. Entonces, vamos a lo que hay detrás de esto. Porque aquí detrás de este grito suyo, de esta molestia suya, hay también una relación que se ve como un matrimonio mal avenido entre el Partido Socialista y el gobierno de Boric. En que hay, si bien el gobierno tiene funcionarios del Partido Socialista que están algunos de ellos ejecutando muy bien su trabajo y han sido grandes colaboradores del presidente Boric, también existe una pugna y una situación soterrada que hace además que cuando estalla en escándalo se produzca lo que está pasando. ¿Cómo ve usted el impacto de esta cosa que va más allá de la Fundación Democracia Viva sino que tiene que ver con una cosa más preocupante? Mire, yo le voy a decir dos cosas. Yo he hablado con Paulina que es nuestra presidenta del Partido Socialista. Hemos tenido conversaciones. A usted le conta que hemos estado en un encuentro con el presidente regional, con el diputado. A mí me conta porque una vez lo vi en un almuerzo medio oscuro en un reservado y yo entonces estaba encerrado en un reservado y entré y lo salude por supuesto. Así me conta que usted aparecía en la política. Entonces conversamos los temas. ¿Me entiendes? Entonces con Tomás de Rementería diputado por Viña del Mar Nelson Venega que es diputado por el Distrito 6 y además presidente regional. Entonces conversamos estos temas. Nosotros analizamos y sabe que queremos ser responsables con la región y con el país. Yo les propongo que imaginemos un ratito saquemos a Carolina Tobás, saquemos a Monsalve, saquemos a Arisalde, saquemos al Ministro de Hacienda, saquemos a Carlos Monte, en fin. ¿Cómo se administraría este país? ¿Cómo sería? ¿En qué está bien? ¿Pero cómo se está administrando ahora? ¿Podemos estar peor de lo que estamos ahora o estamos bien? Podríamos estar o peor. Podríamos estar o peor. ¿Y usted cree que el Partido Socialista debe continuar en esta, a propósito de lo que está pasando, debe continuar prestandole ropa a este gobierno, como le dicen algunos, juvenil? A mí, mire, a mí no me gusta porque va a pagar un costo al Partido Socialista. Y se lo dije al presidente regional. Entonces, a raíz de ¿por qué tenemos que pagar un costo? Si nosotros, para nosotros podría haber sido muy sencillo no haber ido listas con ellos. Y el problema que hay es que ellos no entienden eso. Entonces, son jóvenes con muchas, algunos, porque otros no son tan jóvenes, quiero decirlo, ¿verdad? pero hay como un afán de desprestigiar, de cambiar. Entonces, el Partido Socialista, como, yo sé que hubo una conversación del diputado Diego Bañez con los diputados nuestros. Dijo, no, si esto es un tema personal con Viñambres, pero Viñambres no es. No soy guacho, quiero decirlo. Yo soy militante del Partido Socialista y el Partido Socialista tenemos un proyecto social, cultural, y tienen que entender que si queremos gobernar bien, porque hoy día no se está gobernando lo mejor, ¿ya? Y tampoco lo peor, pero le quiero, quiero ser muy categórico en lo que voy a decir. Sin el Partido Socialista, este gobierno sería un desastre. Ok. Ok, ahora, usted ha estado, aparte de alcalde, tuvo la asociación de municipalidad y usted conoce bien cómo se, cómo se mueven los recursos en la política en general. Con lo que está destapándose de estas fundaciones, con el hecho que parte de los dineros está ya claramente establecido, de que hubo dinero porque el mismo secretario o coordinador de la prueba lo reconoció, dinero de esto que fueron a dar a la campaña de la prueba. No cree que hay un tufo a un manejo de corrupción muy serio que puede afectarle mucho más allá de lo que uno se imagina al gobierno. Yo quiero decir una cosa, ¿usted cree que la conceptación cuando estuvo en la nueva mayoría no lo hizo? ¿No hizo qué? ¿Ser corrupto? ¿Utilizar recursos públicos para campaña implícitamente? No sé, yo, por lo menos... La derecha... Usted me está preguntando a mí... Se lo cortó al tiro la respuesta. No quiero que usted me diga que me empieza a decir que desde la época desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda todos los gobiernos han sido corruptos, han metido mano a nadie. Yo no estoy hablando de corrupción. Quiero corregir. Uso de recursos públicos. Ya, uso de recursos públicos para gestiones de proyectos sociales y políticos. Eso, así lo entiendo. Y yo quiero decirle que la derecha también lo ha hecho. ¿Dónde dónde no está lo impresentado? Primero, hay dos cosas que aquí hay que entender. Ellos, los que llegaron, algunos, no todos, no quiero a todos meternos en el mismo cajón del frente amplio, quiero ser superpiados. No todos. Muchos de ellos, sí, plantearon que ellos, nosotros éramos los más corruptos que pudimos llegar. Y ellos eran limpios y transparentes. Y que no hacían estas prácticas. Bueno, lo primero que mostraron es que hicieron las mismas prácticas que hacía la derecha y la nueva mayoría. ¿Ya? Primera cosa. Segundo, ¿dónde va a entrar la cosa que es complicada? Que usted parte, ya hace la gestión por un proyecto social, político y todo, pero no puede ir a cobrar sueldo. Y ese, y ahí es donde, ahí es donde ya se cayó. Porque finalmente se descubrió que habían los mismos funcionarios públicos cobrados en las fundaciones sueldo. Y hay otras. Claro eso, señor Miña, pero no está tan, está, lo que se dice, está claro. Es lo que se dice, yo, mire, yo no tengo un plan antecedente, por eso no hablo de irregularidades. Porque nunca, dice que había gente trabajando en, en el gobierno que coordinaba esta cosa, porque no recibían sueldo de la fundación. si lo graben esto, es otra cosa. Que la gente, la lista que yo veo es que aquí hay una intervención de miles de millones de pesos para trabajar en territorios irregulares donde están ocupaciones irregulares. Hay mucha gente en pobreza, pero la ocupación, la ocupación de los recursos no es para ayudarlos a desarrollarse, es para ayudarlos a desarrollarse o para hacer política conseguir que ellos trabajen o voten por la gente del gobierno. A ver, mire, yo le quiero poner en un caso, yo me opuse a un proyecto en que impue siendo alcalde con un techo para Chile. Y tenía asignación. Y yo le quiero decir más aún, un techo para Chile, bancos de la banca PRI poniendo plata para eso. ¿Y sabe por qué me opuse? Porque estaban haciendo terrenos irregulares que no podían hacerse proyectos. Yo creo que hay que ayudar a la gente a salir. Y yo quiero decirlo con una con una directora ya del Serbio en la época del presidente Piñera, Francisca Cruz, logramos sacar siete asentamientos de campamento y lo hicimos como corresponde, sin fundación. Sí. Si me recuerdo que usted quería mucho a Francisca Cruz y que ustedes hicieron aquello porque siendo ella de derecha usted izquierda se había logrado sacar a algunos lamentablemente el tiempo se lo multiplicó por diez lo que se eliminó por señor Piñalde. Nos queda poco tiempo porque por Dios que hay campamento no queda poco tiempo destapemos lo más importante lo voy a seguir teniendo aquí va a ir de candidato a algo o son puros ¿tienes ganas de volver? Mire, yo de muy joven he estado en el servicio público y para estar en el servicio público no es necesario ser parte del gobierno una cosa para estar en el servicio público no es necesario ser alcalde o ser diputado o ser concejal pero sí esos poderes toman una determinación yo viví la experiencia del servicio público usted lo sabe sin ser del área política y poder ayudar a mucha gente y ayudar a mucha gente y después fui desde alcalde y la verdad que tuve el poder de poder niños adultos mayores ayudarlos con enfermedades o fil pero la verdad yo como lo dije en el partido socialista y la conversación que tuvimos yo ya estoy disponible pero por ayudar a la gente y no para para servir no para servirme yo ya tengo una edad necesaria estoy más consolidado mis hijos mi hija y mis hijos están grandes yo hoy día quiero aportar quiero ayudar ya sea de donde se me reciba bien y quiero colaborar y hoy día yo estoy en una institución que llevo más de 30 años militando y en la institución uno por algo entro en una institución voluntariamente que yo ingresé al partido socialista usted usted estamos estamos por terminar Mauricio Viñámbra usted usted también dejó ver ahí usted lo dijo porque yo no se lo pregunto delizó el cargo de gobernador de poder ser candidato a gobernador y no alcalde le interesaría ser gobernador mira yo dije una cosa del gobernador actual hoy día ser gobernador es complejo el señor Mundaka ha sido complicado para él y además el gobierno ha sido mezquino egoísta y hablo del gobierno regional y el gobierno central no ha colaborado y al no apoyar a Rodrigo Mundaka como gobernador regional que tiene casi 300.000 votos representante legítimo legítimo del pueblo ya este gobierno que dice que es del pueblo no ayuda y no apoya a Rodrigo Mundaka entonces es complicado imagínese yo estoy de gobernador a mí me gustaría que hubiera un proyecto de ley que hubiera un cambio si él él se ha venido impulsificado de muchas cosas de muchas gestiones porque la facultad de ley no se la da y tiene una representación importante en esta región entonces es lo que nosotros han habido conversaciones le tengo que decir una influencia con él ya no ir a quitarle el puesto es ver cómo colaboramos y quién también en contactarse en contacto en eso está muchas gracias mauricio viñambres adazme ex alcalde ex secretario trabajador no sé cómo una gerente de la asociación de municipios ex concejal ex 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 hoy día un señor mayor casi mayor pero pero que mantiene su espíritu social y su y sus ganas de aportar no sólo en Quilpue en la región gusto tenerlo aquí gracias por venir aquí tío mauricio muchas gracias a ti rodrigo darme la oportunidad un cariño un abrazo a toda la gente fundamentalmente de Quilpue Bellotto que siempre ha estado y me gustaría seguir estando si usted me invita usted sabe que yo siempre estoy disponible a estar en conversaciones con usted así lo haremos señor viñambres y usted lo vea y está igual salvo que salvo que entró en un loop ya distinto y con sí me peleé ok más juvenil que estén ustedes muy bien muchas gracias chau adiós chau 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 chau